¡RICO! ¡Ey! ¡Toma! ¡RICO! ¡Ey! Viste ropa de primera y de calabre va afuera Entra bailando a la ronda, agitando sin parar Y bando, 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 bando con la cola Y bailando a toda hora no me deja de mirar No sé cuánto viene abajo, me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, bando, bando su cintura Con su forma arrolladora que me hace suspirar Y se me quede, viene, viene Y me veo el compadre Y se levanta, levanta, levanta Y voy de frente y requebrando y bailando Y ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente y requebrando y bailando Y ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y ya no puedo parar Y ya no puedo parar Ahora no me deja de mirar Con su cuerpo ni la balcó me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, bando, bando su cintura Con su forma arrolladora que me hace suspirar Y se requiere, y se levanta, levanta, levanta Y fue mi compadre, y se requiere, y se levanta, levanta, levanta Y fue mi compadre, y se requiere, y se levanta, levanta, levanta Confórmame, compadre, y se requebe, y se levanta, levanta, levanta Confórmame, compadre, y se requebe, y se levanta, levanta, levanta Y se requebe Y se levanta, levanta, levanta Queridos chicos, frijos, toma Queridos chicos, frijos, toma Cuando la veo, me falta el aliento Mi corazón me delata Será el embrujo de sus ojos negros Pero esa niña me mata No tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Debería estar prohibida por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito ese tumbado Que me tiene loco y enamorado Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Ella pasa mi vera No tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Una hora, seis minutos, treinta y tres segundos Una hora, seis minutos, treinta y tres Pasándome la línea de meta ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Cómo has visto la carrera? La carrera primero ha sido muy dura Por la parte del circuito Porque no aseguraba que yo iba a ganar Hasta los cinco últimos kilómetros Porque iba a tercero, iba a segundo Progresando y sin estar seguro Porque siempre pensaba en el circuito El último kilómetro Que me parecía que era más duro Pero al final podía superar El último tramo del circuito Sin mucho cansancio ¿Conocías el circuito? No, era la primera vez que vengo Sin conocer ni mirar al perfil En el folleto de propaganda de la carrera Y salí a correr Y con mucho cuidado De pasar fractura a los finales kilómetros De la carrera Y así me ha salido bien Porque iba cada vez progresando Y terminé muy bien ¿Tú eres un ganador habitual en estas pruebas? Sí, que ya he ganado aquí en la región El año pasado La media de Sabina Nigo Y he ganado varias media maratones Aquí en España Y he sido tercero en el campeón de España Este año en Canarias Y campeón regional también de Andalucía Y también fuera de España Y Marruecos Y he ganado varias media maratones Y me gustaría ganar más carrera Esta emocionante llegada de la media maratón Que ha conseguido en primer lugar Una buena marca para el calor que hacía Sí señor A ver qué va La línea de meta Esforzados corredores Que se han Permítanme la expresión Metido entre pecho y espalda 21 kilómetros Que no es mojo de pavo Número 57 Enseguida vamos a saber No Tu química con mi piel Hacen carga positiva Tu química con mi piel Hacen carga positiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Mi boca tiene la sal Mi cuerpo el azúcar Mi boca tiene la sal Mi cuerpo el azúcar Y mi corazón está Busca que te busca Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Volca a ruedar por mi piel Y yo sigo aquí